Es una bendición que estemos aquí, este, hoy vamos a empezar, este, la estudiar primera de Juan, el libro, la carta de la primera de Juan, que es, este, pues, digo yo, uno de los más difíciles. ¿No tiene amor? ¿El que no? ¿Cómo que dice el pastor? Bueno, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y que en esto conoceréis que son mis discípulos, y los amáis unos a otros, etc., etc., es una carta muy práctica, está, está llamando al cristiano práctico, es decir, cómo, cómo vivimos el cristianismo, ajá, pero, pero la carta tiene muchos matices que tenemos que entender, ¿me explico? Bueno, entonces, ¿qué le parece si empezamos con una oración para, este, para que Dios nos ayude a entender la, la clase, y después empezamos con la clase, ¿amén? Vamos, vamos a orar. Aménito Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, a darte muchas gracias por la bendición que tú nos concedes, Señor, de estar aquí reunidos, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están acá, Señor, Señor, que tú les has dado el deseo y el tiempo, Señor, para estar aquí, algunos, algunos de ellos no siempre pueden venir, Señor, pero te doy gracias porque tú les has dado el tiempo hoy, Señor, y porque el deseo de ellos es estar aquí en tu casa, Señor, y yo estoy gozoso, Señor, de ver lo que tú sigues haciendo en nuestros corazones, Padre, te doy gracias por ello, te doy gracias por tu palabra, Señor, que la has preservado por tanto tiempo, Señor, y que nosotros tenemos la, la bendición de estudiarla, la bendición de conocerla, Señor, cuán grande es tu nombre, Señor, que ha permitido este milagro, Señor, que unos escritos hayan sido preservados por más de, de veinte, cuarenta siglos, Señor, y nosotros sigamos teniendo los escritos, Señor, a ti del himno, Señor, gracias, gracias por ese milagro, Señor, y gracias sobre todo por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender, que nos ayuda a discernir tu palabra, Señor, porque no es cuestión de intelecto, es cuestión de tu Espíritu Santo que nos revele la verdad que se encuentra, Señor, revelada en tus escritos, Señor. Así que ayúdanos en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos revele, nos, nos hable, Señor, y podamos comprender lo que vamos a leer. Bendícenos, Padre, te lo pido, y habla a través mío, y pone un propósito en esta clase, que cada uno de sus corazones, Señor, sea llenado con este propósito. Te lo pido, y te doy gracias, en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, algo que a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo, pienso yo que nos cuesta trabajo, no sé si nos cuesta trabajo o no, pero yo pienso que nos cuesta trabajo. Relacionar las... Esa cosa cada vez se va más para abajo. Pastor, ¿qué pasó? Pues es lo que digo yo, ¿qué pasó? Pasó, caballero, pasó tanto. Yo pienso que algo que nos cuesta trabajo es diferenciar o romper esa diferencia que hay entre las cosas espirituales y las cosas normales. A veces pensamos en las cosas espirituales como algo muy especial, muy único, que es muy diferente a lo demás. Y a veces eso nos evita entender las cosas de la Biblia. Por ejemplo, cuando... Hoy vamos a empezar a estudiar la primera carta del apóstol Juan. Él escribió tres cartas y él escribió un evangelio, ¿no? Escribe el evangelio según San Juan, escribe las tres cartas, primera y segunda y tercera de Juan, y escribe Apocalipsis. Entonces, él escribe cinco libros, de la Biblia. Pero cuando nosotros decimos, escribió una epístola, se dice, escribió la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, o la primera carta de Juan. ¿Qué viene a mi mente cuando escucho, escribió la carta? ¿Qué viene a mi mente? Escribió una carta a la iglesia. Escribió una carta a la iglesia, exactamente. Eso es lo que viene a mi mente, le escribió una carta a la iglesia. Gente, si Juan hubiera vivido hoy en día, ¿verdad? No sé si ahorita que me dicen que no me veo, pero... Si Juan hubiera existido hoy en día, no hubiera escrito una carta. Les hubiera mandado un e-mail. ¿Me entiendes? Porque él escribió lo que era normal para aquellos días, escribir una carta. Ahora, no sé cuántos les haya tocado, yo sé que a los niños, pues yo creo que me ven a tocar a ver qué es esto, ¿verdad? Pero no sé a cuántos ustedes... La cosa es más pavocable. No sé a cuántos ustedes les haya tocado, o escribir una carta para algún familiar, o recibir alguna carta. ¿Alguna vez recibieron alguna carta en el correo del hermano? Claro, ¿verdad? Empieza uno, espero que la presente te encuentres bien cuando recibas la presente, ¿verdad? Estimado Benjamín Santamaría, por este motivo... Claro, por este medio, me es necesario decirte, ¿verdad? Y termina uno, sin más por el momento, se despide tuyo, ¿verdad? Un abrazo, con cariño, qué sé yo. Esas eran las cartas. Hoy en día, pues, ya se ha perdido, pero esas eran las cartas, ¿no es cierto? Pero cuando uno recibe una carta, no me diga que usted empieza a leer la carta por la mitad. No, no, empieza uno desde el encabezado, ¿verdad? Y lo lee uno todo, y luego que se regrese lo lee otra vez, ¿verdad? Pero imagínese que usted recibió una carta... Yo tenía, fíjese usted, un tío que se llamaba Alfonso, ya está dicho el tío Alfonso, entonces le hacíamos el tío Poncho. Y su esposa se llama Francisca, entonces le hacíamos la tía Poncho. Entonces el tío Poncho y la tía Poncho. Entonces hagan de cuenta que yo recibí una carta de la tía Poncho. Y viene la tía Poncho y me dice, por este motivo quiero informarte que tu tío Poncho que no va a poder irte a visitar porque ha estado enfermo, ¿no? Ok. Y después dice, además quiero decirte que tu tía, Elia, ha tenido problemas con su espalda, que no sé qué. Y fíjate que además tu prima, quién sabe quién, y me va diciendo un montón de cosas, ¿me entiendes? Yo no puedo agarrar lo que diga mi tía acerca de mi prima y aplicárselo a lo que dijo de mi tío. Si al final mi tía me dice, y quiero decirte que hay buenas noticias, que tu prima va a tener un, está esperando bebé y esperamos que nazca para Navidad. Y uno puede decir, oye, mi tío está embarazado. ¿Cómo va a ser? No. Si lo que me está diciendo mi tía acerca de mi prima, que está esperando un hijo, es acerca de mi prima. No es acerca de mi tío. Mi tío está enfermo, no va a venir a visitarme. Mi prima está esperando bebé. Son dos cosas totalmente diferentes. No las puedo yo juntar. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando, si nosotros entendemos eso, cuando leemos las cartas en la Biblia, tenemos que entender que es exactamente lo mismo. Es una carta. Y algunas cartas tratan de un tema, y algunas cartas tratan de varios temas. Entonces, no podemos mezclar los temas que el autor usó al final y decir, es que se refiere al tema del principio. Tenemos que encontrar los temas. ¿Me explico? Y hay un libro, un evangelio. Esta cosa me tiene nervioso. Póntalo en seis. Le vamos a poner un té, yo creo que sí. El evangelio de Juan, por ejemplo, el evangelio de Juan, que es el mismo autor, ¿verdad? Juan 20, 30 y 31. ¿Qué dice? Alguien que me ayude. Juan 20, 30 y 31. No, pasó, pero no. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo sé que es miércoles, pero, ¿cuál? Al margen. ¿Me entienden? Pero eso está fácil. Juan 20, 30 y 31. Sí, Mar, por favor. Estaba hablando ya. Ok. Hizo además Jesús muchas señales en la resencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente. Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, el autor claramente dice, pero estas cosas se han escrito, es decir, este evangelio se escribió para que leyendo lo que Jesucristo hizo, usted crea y creyendo tenga vida eterna. En todo el evangelio de Juan es el único versículo en el que Juan dice para qué escribió el evangelio. Entonces, si eso dice Juan y es la única vez que lo dice, yo puedo decir que todo el evangelio de Juan se escribió para que los hermanos, las personas que le dieran Juan, entendieran los milagros que hizo Jesús Cristo y creyeran y fueran salvos. Lo dice claramente el propósito. ¿Me explico? Cuando llegamos a la primera carta de Juan, la primera carta de Juan se complica porque no tiene un propósito como tal, tiene como cuatro o cinco propósitos en la carta y se va de corrido, cambia de tema y cambia de tema y cambia de tema y no parece que cambia de tema. Entonces, es una de las de las más difíciles de explicar, ¿ok? Hoy no vamos a tratar, no, no vamos a tratar en esa, pero vamos a ver si podemos entender por lo menos a quién le está hablando, ¿ok? Por lo menos. Una cosa interesante es que el apóstol Juan nunca menciona que él es el escritor. No hace como Pablo que dice, yo Pablo. Sí, ¿no? Y empieza con el remitente en la carta. Claro, Pablo empieza con el remitente siempre. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por su gracia, siervo de, ¿no? Judío, romano. Judío, romano. No entiendo. Pero Juan no hace eso. Acompáñanos, primera vez, Juan. Y hablando de Jesucristo. Vuelvo y repito, bueno, sí, se identifica como apóstol, pero no dice quién. Dice, el primer Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, está hablando de testigos oculares que físicamente estuvieron con Jesucristo. Ve cómo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, estuvieron escuchando, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, no se identifica quién es, pero está diciendo que él fue un testigo ocular, un testigo auditivo y un testigo palpante del verbo. Él tocó al verbo. Entonces, tenemos unas poquitas opciones, nada más once. Tenemos nada más once opciones porque nada más hay once apóstoles que sobreviven a Jesucristo. ¿Me explico? Judas se muere, ¿verdad? No sobrevive. Y si leemos en Hechos, Jacobo, el hermano de Juan, lo mata Herodes, no sobrevive. Y los demás apóstoles se van. Entonces, tenemos poquitas opciones de quién era, de quién era el autor. Y podemos comparar primera vez Juan con Juan y arrancan casi parecida. Bingo. 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 ¿Verdad? Esa es la clave. Si usted recibiera correspondencia de la tía Pancha, cada ocho días o cada semana recibe una carta de la tía Pancha, ¿verdad? Ya la tía Pancha no tiene que decirle, yo soy la tía Pancha que vive, que ya conoce uno la letra, ya conoce uno el estilo, no hay necesidad de decirlo, porque ya sabe uno cómo escribe la tía Pancha, ¿entiendes? Como por ejemplo, cuando nuestro hijo se fue, se fue al ejército, ahí aprendí que el niño sabía escribir, yo no sabía que sabía escribir. Por primera vez conocí la letra de mi hijo, mira si sabe escribir cartas el niño, ¿eh? Por nueve meses escribí una carta todos los días, dije vaya, mira este niño si sabe escribir. Pero acompáñenme a Juan, otra vez, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Entonces, vea, en 1 Juan 1.1 habla del verbo. Entonces, si vamos a Juan 1, como bien lo menciona el hermano, Juan 1.1 dice, en el principio era él, verde, utiliza el mismo lenguaje, en el principio era el verbo, entonces, ah, pues es el mismo autor, usando el mismo lenguaje, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este en el principio era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, y en él estaba la vida, y la luz era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 4 de Juan es muy importante, lo vamos a ir poniendo aquí, entonces tenemos, Juan 1.1, y Juan 1.4, son muy importantes para entender nada de Juan, hoy que vamos a platicar. Entonces, Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios, ¿ok? Entonces, obvio, esto ya lo hemos hecho varias veces, pero, y todos sabemos que cuando Juan se refiere a verbo, se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, pero le hago una pregunta, nosotros entendemos esto, ¿pero de dónde caramba es aquello que el verbo es Jesucristo? Deme, deme algún versículo en la Biblia que soporte, que apoye el hecho de que el verbo es Jesucristo. ¿Verdad? Porque yo le estoy diciendo, el verbo es Jesucristo, pero, 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 ahí no dice que es Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a esa conclusión? ¿Dónde? 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 Ahora va la hermana, la hermana ya va llegando, venjame. Capítulo 1 de Juan, versículo 14, ¿qué dice? La fe de rojo ha hecho carne, y a mi fe entre nosotros vivimos tu gloria, gloria como Dios es Jesucristo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Claramente dice dos cosas, el verbo se hizo carne, el verbo, el unigénito de Dios. Ah, bueno, pues entonces el verbo es el Hijo de Dios, el único, el único. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesús. Listo, ¿me entiendes? Más claro ni el agua, está fácil. Pero claro, cuando uno predica a las personas que no conocen la Biblia, le dice uno, mira, en el principio el verbo era Dios, o sea que Jesús es Dios. Dices, eso dices tú, pero a ver, explícame cómo es. Entonces vino que lees el 14. ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a regresar a 1 Juan 1. 1 Juan 1. Oiga usted, me fui a segunda de Juan, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser? Pues es que ya mis dedos viejos ya, oiga. Ahí está. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante, y ahí le podemos poner el versículo 14, tocante al verbo que se hizo carne. Y que vimos la gloria al unigénito Hijo de Dios, tocante al unigénito Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Bienvenidos, hermano. Entonces, este, ¿qué estamos diciendo? Que Juan está hablando de Jesucristo. Y Juan, siempre hemos dicho que es la primera carta de Juan, pero aquí yo me atrevo a decir que es la carta de los apóstoles que trabajaban con Juan y Juan, es el grupo de personas que trabajaban con Juan, los que envían la carta. O sea, vea cómo dice el versículo 1 otra vez, está en plural, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Entonces, no está hablando Juan solito, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tiene sentido? Entonces, estamos hablando de algo en plural. Entonces, a lo mejor Juan lo escribe, pero fue el grupo de ancianos que trabajaban con Juan que decidieron mandarle la carta a las iglesias. ¿Tiene sentido? Entonces, son varios los que están hablando. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Espérame tantito aquí. Aquí, aquí cambia un poquito el asunto. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cómo que la vida fue manifestada y hemos visto la vida? Sí, pero sí, pero ¿cómo así? Cuando vino la... Sí, claro. Cuando vino la vida de Jesucristo, fue manifestada aquí en la tierra. Ajá. Fíjese usted cómo se nos... Esto es bien bonito porque leemos la Biblia y se nos... Se nos pasan las cosas. Es bien bonito. ¿Qué dice Juan 1.4? El Evangelio de Juan 1.4. No, 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 no. Dice el Evangelio de Juan 1.4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿Cuál es? Por Jesucristo. Exacto. Porque en él estaba la vida. ¿Se acuerdan? Todos lo entendemos. Yo sé que todos lo entendemos. Esto es bien bonito porque nosotros ya... El Espíritu Santo nos está dando ese entendimiento. Ya entendemos esto. Pero cuando lo tratamos de explicar, necesitamos apoyar con la palabra lo que estamos explicando. ¿Cómo es que de repente habla del verbo y de repente habla de la vida? ¿Cómo podemos decir que es lo mismo? Bueno, porque Juan en el capítulo 1 nos dice que el verbo, en el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y este verbo se hizo carne. No estamos hablando de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan dice, cuando escribe acerca de Jesucristo, que Jesucristo dijo, nadie ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí Juan dice exactamente lo mismo. La vida eterna estaba con el Padre y se manifestó. Amén. Juan está hablando de Jesucristo. No cabe duda. Dice el versículo 3. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Ok. Ojo. Aquí, aquí utiliza la conjunción para. Cuando se utiliza para, ¿qué es lo que usted está tratando de decir? No, pues sí para alguien, mismo que para nada, para algo, ¿verdad? Está especificando de confirmar, indicar. Está especificando algo. Está especificando el propósito porque les está escribiendo. Esto que les especificamos, lo especificamos para. En otras palabras, le estamos escribiendo esto para. El propósito por el cual les estoy escribiendo la carta es porque, dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Empieza describiendo para qué les escriben. Ok. Entonces, en el versículo 1 de Juan, ¿cuánto? ¿Quién me reúne de esto? Estoy jugando con esto. 1 de Juan 1, 3 y 4 describe el propósito. Ok. El propósito de la carta. Dice el 3. Lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, os anunciamos para que también vosotros tengas comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. Entonces, le está escribiendo para la comunión de las iglesias. Ahora, nótese que nos falta el remitente, no dice quién es, pero nos damos una idea quién es, por comparando Juan, comparando el Evangelio, nos damos una idea que es el mismo apóstol, pero no dice el destinatario. ¿Quién va a la carta? ¿A quién le está escribiendo? Lo dice. Empieza a hablar de, de, dando a entender el Hijo de Dios, de entender que nosotros debemos, debemos vivir en justicia. Debemos vivir en justicia. Entonces, fíjese usted, le está hablando a los cristianos, porque sería ilógico, ¿verdad?, que si usted se encuentra con el vecino que usted sabe que no conoce a Dios, le dice, oiga, vecino, yo quiero, yo quiero que usted se entere que usted está mal porque no está yendo a la iglesia. Dice el vecino, pero pues yo no soy cristiano, ¿yo qué tengo que hacer en la iglesia? Sería ilógico, ¿verdad?, que Juan le escriba a estas gentes y les diga, es que ustedes deben de amar al prójimo porque Dios dijo que amarás al prójimo si no son cristianos. Y el capítulo va empezando, me lo da claro, hijito mío. Claro. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Óperame tantito, óperame tantito. Ahí tiene otro para. Ya cambió de tema. Válgame. Ya cambió, pero todavía le está hablando a los cristianos. Le sigue hablando a los mismos. Entonces, confundamos y leyendo la carta, va cambiando de tema. Entonces, la tía Pancha que habla del tío Poncho que habla de la prima Juana, de la prima. ¿Me explico? Va cambiando, otra Juana, no. Va cambiando de tema. Es importante que entendamos cómo relacionamos los temas para que no confundamos el tema del capítulo 2 con el tema del capítulo 1. Uno es uno y otro es otro. ¿Tiene sentido? Y además, el capítulo, el versículo 4, el 3, dice, estas cosas los anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. De hecho, hay algo muy interesante que se nos olvida. Uno de los, uno de los, de las cualidades más importantes del Estado haciendo, las cualidades más importantes de Jesucristo o de Dios, que encontramos en Isaías 6, que encontramos en Apocalipsis 5. ¿Cuál es? Uno de los atributos más importantes de Dios. Lo encontramos en Isaías 6. Él es santo. ¿Cuántas veces? Tres veces santo. Claro. Santo, santo, santo. Es decir, hay un énfasis en la importancia de la santidad de Dios. Padre. ¿Tiene sentido? Nosotros, sin Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 3.23? ¿Estamos? Destituidos de la gloria de Dios. Gloria de Dios. Entonces, Dios está aquí. Nosotros estamos acá. ¿Verdad? Destituidos de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué relación tiene un Dios santo con una creación corrompida que se cayó en pecado? Imposible. Jesucristo está en la cruz y dice Lama Lama Sabactán. ¿Qué quiere decir Lama Lama Sabactán? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué el padre abandonó a su hijo? Porque cargó el pecado. Claro. Porque el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, en ese momento está llevando todo el pecado a todo el mundo. Y el padre no lo puede ver. Le da al espalda. Dice Abacú, tan santo eres que no puedes mirar al pecado. Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo es posible que Juan hable de una comunión con el padre? Vean lo que dice el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el padre. Entonces, ¿cómo es posible que Juan se atreva a hablar de que hay una comunión con el padre, que es tres veces santo, cuando nosotros tenemos una condición de pecador? De hecho, más adelantito, en el versículo 9, dice, si dices que no tienes pecado, le haces mentiroso a él. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Pero, ¿cómo es posible que la iglesia logre esa comunión? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Dice, entrar confiadamente a través del nuevo camino que abrió en su carne. Y si tenemos esa confianza, podemos entrar, pedir ayuda a oportunos o foros, ¿no? Entonces, aquí en medio tenemos a Jesús. Claro. Y por medio de Jesús, tenemos comunión con el padre. El único mediador entre Dios y los hombres. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, si entendemos toda esta doctrina de salvación, ¿ok? Toda esta doctrina de justificación. Es imposible que Juan le esté hablando a personas que no son salvas. No hace sentido. No tiene ningún sentido. Estaría perdiendo su tiempo. Es imposible. ¿Me explico? Entonces, la carta de Juan, si nosotros establecemos este principio que acabamos de estudiar, sí o sí se le escribe a iglesias. Sí o sí se le escribe a creyentes que ya han aceptado a Cristo Jesús como su salvador. ¿Tiene sentido? Ahora. Juan 316, ¿qué dice? ¿Qué dice? El propósito, otra vez, cuando estamos en esta confusión, el propósito es que creamos y que tengamos vida eterna, ¿ok? ¿Qué dice Juan 524? No, pues, de cierto, de cierto, digo, ¿qué? Yo mi corazón creo que no me dio bien. Tiene vida eterna y no pasa nada con mi vida. ¿Sino qué ha pasado? ¿De muerte a vida? O sea, tiempo presente, ahorita, ya, ya pasó. Ya pasamos de muerte a vida. Entonces, es imposible. A menos que usted me encuentre un versículo que diga, el que estaba vivo pasó de vida a muerte. A menos que usted, a menos que usted encuentre un pasaje que dice eso en la Biblia, la salvación no se puede perder. ¿Me explico? Entonces, eso es de suma importancia cuando leemos Primera de Juan. Porque Juan utiliza un tipo de escritura en contraste. Si nosotros entendemos el contraste que utiliza Juan, entonces entendemos la carta. Si no entendemos el contraste, convertimos a la Primera Carta de Juan en un examen para ver si somos salvos. No puede, no puede Juan aplicar un examen a la iglesia después de decirle que ya tiene comunión con el Padre. Ya está estableciendo que hay una comunión. Ya está estableciendo que tienen vida eterna. Dice ahí, dice en el 2, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Está hablando de que la iglesia ya tiene vida eterna. Está hablando de que la iglesia ya es salva. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Dice, estas cosas suscrito para que tengan comunión con nosotros. ¿Qué le estaba pasando a su iglesia? La unidad. La unidad con las demás iglesias. De alguna manera, esta iglesia se estaba separando del grupo, por alguna razón. Algo estaba pasando con esta iglesia que se estaba apartando de la comunión del resto de las iglesias. ¿Qué te pasa, Dani? Nomás que me cae bien, te ríes. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, por ejemplo. Pero la iglesia de Corinto. Oiga, la iglesia de Corinto es tremendo. Eso sí había que alejarse, pastor. No, eso había que alejarla. Eso había que... Pero a estas iglesias algo les estaba pasando, y lo vamos a ver más adelante, algo les estaba pasando en su doctrina que lo estaba llevando a alejarse de la comunión del resto de las iglesias. ¿Me explico? Y Juan les escribe, quiero que regrese el gozo de la comunión. Dicen en el 4, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, esta iglesia se estaba apartando y estaba perdiendo el gozo de la salvación. ¿Me explico? Dice el salmista algo que nosotros no podemos decir, pero dice el salmista, no apartes de mí tu espíritu. Bueno, devuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Dice el salmista. ¿Por qué el salmista puede decir eso y nosotros no? Porque ya nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y él no. Vino. El Espíritu Santo muere en nosotros. Si no sabéis que el Espíritu Santo muere, que es el templo del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu Santo no se puede apartar de nosotros. Yo no puedo irle a decir a Dios, padre, no me quites al Espíritu Santo. Va a decir, bueno, ¿por qué tal loco o qué? ¿Me entiendes? Es imposible. Pero el gozo de la salvación se pierde cuando tenemos la duda de si somos altos. El gozo de la salvación se pierde cuando pensamos que Dios me va a castigar porque no estoy viviendo la vida que Dios espera que yo viva. Entonces, le hago una pregunta. ¿Cuál es el estándar de vida que Dios espera que yo siga? En otras palabras, ¿a quién espera Dios que yo imite? ¿A Jesucristo? A Jesucristo. ¿Ok? En Efesios 5.1, ¿qué dice? Por eso, por eso tenemos problemas, ¿me entiendes? Porque no se aprende la palabra de Dios. 5.1, Efesios 5.1. Ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo? Hijos amados. Hebreos dice, ¿y Dios al hijo que ama? Disciplina. No, 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 lo menos, ¿verdad? Disciplina, ¿me explico? Y si nosotros somos hijos amados, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Dios. Y si Dios es santo, ¿qué dice Pedro? Ser santos, porque Dios es santo, dice el Señor. Y si se sentirán a liberar el Señor. Y si Dios es amor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Y si Dios es verdad, no dirás testimonio falso en contra de tu vida. ¿Me explico? Tenemos que imitar a Dios. Es el estándar. Cuando nosotros dejamos de imitar a Dios, empezamos a imitar al mundo, empezamos a imitar las tradiciones de las iglesias, empezamos a imitar otras cosas, el gozo de la salvación, te empieza a pagar. Porque entonces estoy perdiendo el gozo del Espíritu en mi vida. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué le está pasando a esta iglesia? Así como diagnóstico, rapidito, decimos, algo le está pasando a esta iglesia porque les escribe para que tengan comunión con el resto de las iglesias. ¿Ok? El capítulo uno es la introducción. Todavía no empezamos en lo que es, pero nomás tiene cinco capítulos, tampoco vais a pensar que tenemos tanto. En el capítulo uno empieza la introducción, que son los básicos, los principios básicos del compañerismo entre nosotros. ¿Cuál es un principio básico de compañerismo entre nosotros? El primer, el primer principio básico de compañerismo entre hermanos en la iglesia y entre iglesias es entender lo que dice Pablo, que ninguno piense de sí mismo más de lo que Dios le ha dado. Cada uno conforme a la fe, a la medida de fe que Dios le dio. Si nosotros entendemos que cada uno de nosotros hemos recibido el Evangelio de Dios. ¿Ok? En Corintios le dice Pablo, ¿qué ustedes recibieron en el Evangelio? No. Nada más a ustedes lo recibieron. ¿Qué de ustedes salió en el Evangelio? No. El Evangelio es para todos. Nadie puede pensar más de sí mismo que lo que Dios le ha dado. Entonces, si entendemos ese compañerismo, tenemos que empezar desde la base de la vida humana. ¿Cuál es la base de mi vida humana? Todos somos hombres pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios sin Jesucristo. Y todos necesitamos a Jesucristo para tener comunión al Padre. Juan 14.6 te dice. No. 14.6. Y Jesús les dijo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me entienden? Entonces, todo tiene que empezar por donde mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que por nuestros méritos alcanzamos la salvación en Cristo Jesús? ¿Por nuestro mérito? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, si empezamos desde ese principio, la comunión entre hermanos es fácil. Entonces, cuando veo a Dani, en lugar de que yo diga, no, es que Dani es un pecador destituido de la gloria de Dios, me acerco a Dani diciendo, yo soy un pecador destituido de la gloria de Dios. Y de ahí empieza la comunión porque no hay diferencia. Yo no soy mejor que nadie. ¿Me explico? Es lo que está diciendo Juan en su introducción. Vamos a seguir leyendo. Dice cinco. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Empieza, el lenguaje de Juan es comparativo. Es una comparación absoluta. Aquí no hay no hay diferentes grises. Dios es luz y que no es en luz está en tiniebla. No hay, no hay media estima. Dos, dos sitios. ¿De este lado o del otro lado? O eres o no eres. ¿Verdad? Y dice, Dios es luz. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 1.4? Lo acabamos de leer. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4. Lo acabamos de leer. Dios es luz. Él estaba en la vida, la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Juan, Juan empieza diciendo el verbo el verbo era la vida, era la luz y se manifestó, dice el 14. Y 1 de Juan dice lo mismo. Lo que hemos dicho acerca del verbo, que es la vida manifestada y que es la luz, porque en él no hay tiniebla. Está hablando exactamente lo mismo. Es decir, en el Evangelio según San Juan le predica a los que no conocen a Cristo quién es Cristo. y en la carta a los que conocemos a Cristo les dice porque ustedes saben de Cristo quién es Cristo, ustedes saben que en Dios no hay tinieblas. Dios es luz. Por lo cual, ¿dónde debemos de andar? En la luz. En la luz. Debemos de andar en Cristo. Pero no todos andamos en la luz. ¿Me explico? Ya se va a poner buena cosa. No todos andamos en la luz. Oiga, no es que hayamos perdido la salvación. Es que no nos enfocamos en andar en la luz y nos movemos hacia las tinieblas. ¿Ok? Le hago una pregunta. ¿Usted cree opción 1 hablando de Juan que todo lo que Juan decía era inspirado por el Espíritu Santo? Opción 1. Opción 2. Solamente lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera fue inspirado. ¿Usted qué piensa? ¿Por lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera? Entonces, lo que es inspirado es lo que él escribió. No él, sino lo que él escribió. Él es escrito. ¿Me explico? Entonces, podemos decir de Juan que algunas veces él actuó en su forma natural. Habló, actuó con falta de fe. Oiga, ¿cómo que Juan actuó con falta de fe? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan corren al sepulcro? Va María Magdalena y le dice, Jesucristo ha resucitado, no está su cuerpo. Y dicen esto, no, ¿cómo que no está su cuerpo? Y salen corriendo Juan y Pedro a la tumba, ¿va? Y llega Pedro, se asoma, Juan se asoma y ven los lienzos, Pedro se mete y cuando sale dice, no, pues nomás están los lienzos, dice, y entonces creyeron. O sea, que esa semana actuaron sin fe. ¿Pensaron que el maestro se había ido? A todos nos pasa. Que hay días que andamos en la luz y hay días que la luz ni se aparece porque, bueno, ¿verdad? ¿No entiendes? Brilla por su ausencia. La luz brilla por su ausencia. Y hay días que actuamos en nuestra total naturaleza pecaminosa vendida al pecado, dice Romano 7. Y este, encuentro esta ley que el cuerpo está vendido al pecado. Entonces, ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Me explico? Algunas veces nosotros actuamos en base de ese pecado, de esa concupiscencia personal que tenemos. Y algunas veces actuamos en base a lo que nos están diciendo las Escrituras. ¿Tiene sentido? Entonces, Juan hace un comparativo claro. Las veces que tú te comportas de acuerdo a tu concupiscencia, no te estás comportando de acuerdo a lo que dice Dios y no estás andando con Dios. Eso dice. Fácil. No es una prueba o un examen a ver si estás en Dios o no. Porque no podemos unos días ser cristianos y otros días ser hijos del diablo y otros días somos hijos de Dios. No se puede. A veces engañamos al diablo y le hacemos caso, ¿verdad? Pues no somos hijos del diablo. Tomás lo engañamos para que se la crea. ¿Me entiendes? Pues es que así es la cosa, ¿no? O a quién engañamos. Pues a nosotros mismos. Pero bueno, dice el cinco. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok. Dice pastor, ya se puso serio el asunto. Ya se puso serio el asunto porque está diciendo que la gente que dice que anda en Dios pero no anda en Dios está mintiendo. No son cristianos. Eso nunca fueron cristianos. Eso no dice Juan. Ok. Déjeme, se la pongo de otra manera. Déjeme, se la pongo de otra manera. Si usted viene el domingo y me dice que leyó todas las siete escrituras que le dejé que le diera en la semana. Por cierto, ¿quién ya leyó mal aquí a su hora? Pero como mucho si lo tenía que leer hoy. No se me adelante, no se me adelante. Entiende, hoy terminamos el Antiguo Testamento los que van leyendo los diarios conforme al plan, ¿verdad? Si usted viene el domingo me dice que leyó todo lo que tenía que leer en la semana, ¿ok? Y que usted meditó en la palabra de Dios todos los días y que usted tuvo un devocional todas las mañanas el tiempo a solas con Dios. En fin, que usted tuvo una vida espiritual bárbara esa semana, ¿verdad? Y yo le digo gloria a Dios y después me dice pero hermano, si tiene un tiempecito me gustaría hablar con usted. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que ando mal porque el sábado me enojé con mi esposo, mi esposa. bueno, tuvimos que comprar vajilla nueva porque se puso la cosa difícil. Digo yo, ay caray. O me está mintiendo y nunca se enojaron, nomás quiere ver a ver qué digo, o me está mintiendo y no meditó en la palabra toda la semana porque si meditó en la palabra toda la semana el resultado no pudiera haber sido un pleito de ese tamaño. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice Juan. Está diciendo Juan, si ustedes como iglesia me están diciendo que son la iglesia más espiritual, que salen a evangelizar todos los días, que es la iglesia que todos los días se reúnen y estudian la palabra y estudian y al mismo tiempo están perdiendo el gozo de la salvación, algo no cuadra. O no están meditando en la palabra de Dios como dicen o realmente no se está perdiendo una de las dos. Sí, porque dice que si estamos en comunión con él y andamos en tiniebla pues como no hace sentido y no tiene sentido estamos leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia pues lógicamente tenemos que mostrar la luz. Pues claro, es un resultado. Nosotros estamos hablando de mentiras de lo que dice él. Es lo que dice. No practicamos la verdad. No practicamos la verdad. No estamos practicando lo que estamos haciendo de comunión con el Padre. Exactamente. Lo explico. No está diciendo ustedes ya perdieron la salvación. Mentirosos cristianos me hicieron salvos. Eso no dice. Eso no dice. Al juego. Dice mentirosos. Ustedes no están practicando lo que están estudiando. Eso es lo que dice. Dice Santiago no seáis oidores olvidar pisos sino hacedores de la palabra. Aplica. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cuántos de nosotros nos pasa? A todos nos pasa. Le decía yo le doy gracias a Dios por el COVID. Yo sé que usted se va a enojar conmigo porque para todos porque le da gracias a Dios por el COVID. Le doy gracias a Dios por el COVID porque el domingo después de que salimos de la iglesia nos encerramos en la casa. Ya no vamos a ningún lado porque está el COVID. Pero antes no. Pues saliendo de la iglesia que se iban al parque que se iban al cine que se iban a cenar que se iban o no que era el día del Señor. Es que yo dice un pastor que así tenía más oportunidad de tradicar el evangelio. Ajá. Sí. Vea qué casualidad. ¿Verdad? Como dijo Juan mentirosos. No practicaba verdad. Me explico. Eso es de lo que está hablando Juan en toda la carta. ¿Ok? Pues no perdamos ese énfasis porque si perdemos ese énfasis entonces rápido podemos caer en que el hermano no fue salvo o sí fue salvo perdió la salvación o a saber comando lo que está diciendo Juan ustedes no están practicando no están imitando al padre. Eso está diciendo. ¿Ok? Entonces dice dice el 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oye, espérenme tantito. ¿Por qué la sangre de Jesucristo ahorita no lo limpiaba que somos cristianos? ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que Juan ponga en el mismo versículo que tenemos comunión con el Padre Santo y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado? Entonces está diciendo sí pecamos pero como tenemos comunión con el Padre de su sangre nos limpie de todo pecado y seguimos andando en la luz. Y al otro grupo no lo incluyo ahí. Al otro grupo no lo incluye ahí. ¿Me explico? Entonces cuando nosotros andamos en la luz no es una garantía de que no vamos a pecar. Es una garantía de que sabemos que Jesucristo ya nos perdonó por medio de su sangre. Es una garantía de que nuestra salvación no se pierde. Es una garantía de que la sangre de Jesucristo no lo limpie de todo pecado. Entonces yo no tengo por qué perder el gozo de la salvación porque yo sé que he sido salvo sí o sí. Aunque caí. Aunque cometí un error. Aunque rompí toda la vajilla y el hermano no pudo venir el domingo porque trato por chato. ¿Me explico? Y no podría darse la circunstancia porque siempre en la iglesia va a haber personas que son cristianas y personas que no son cristianas y que si hay personas que se están engañando a ellos mismos ¿no? ¿Puedan hacer la diferencia diciendo ustedes que dicen que andan en la verdad pero andan en la tiniebla lo está poniendo en el lado de la tiniebla? No podrá ser que no sean cristianos si no son personas que se están engañando a sí mismos y están engañando a la iglesia como aparecía en muchísimas de las escístolas falsos maestros falsos personas que dicen que como decía Pablo que el vientre era su dios y quizá ni eran cristianos bueno vamos a hacer la separación es muy cierto ok es muy cierto que en cualquier iglesia podemos encontrar personas que asisten regularmente y que no son salvos eso puede suceder en cualquier iglesia es decir el asistir a la iglesia no te hace salvo no eres salvo porque eres miembro de una congregación eres salvo porque Jesucristo vive todo pecado porque crece en la sangre de Jesucristo por eso eres salvo ¿tiene sentido? entonces en cualquier congregación podemos encontrar hermanos les llamamos hermanos porque asisten pero no son salvos pero podemos encontrar toda la congregación sin embargo Juan en ninguna parte de la carta le dice y a vosotros les digo que ustedes sois hijos del diablo y a los otros les digo en ningún lado hace una distinción de con quienes están hablando siempre incluye a todos ¿me explico? entonces en cualquier iglesia vamos a encontrar hermanos que vienen a la iglesia que son salvos y que no están practicando la verdad en cualquier iglesia vamos a encontrar eso ¿por qué es importante determinar esto? porque entonces a mí ya se me acabó el trabajo o a quién le predico si ustedes ya todos están practicando la verdad si ya todos están imitando a Dios oiga pues ya usted predíqueme a mí pues si usted le está yendo mejor que a mí en Cristo yo digo el punto es que quizás no podría estar haciendo esa diferencia ahí bueno porque en la segunda parte dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado pero el otro no le dijo que la sangre de Jesucristo lo que andaban en tinieblos limpiaba de todo pecado ajá pero 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 no les dice que los condena tampoco no pero puede estar haciendo una diferencia entre dos grupos de personas bueno vamos a ver si en algún lugar encontramos donde Pablo donde Juan le habla a unos y a otros pero en ningún lado hace la distinción yo sé porque por el hecho de que si especifica el siete pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado significa que todavía aunque andemos en la luz vamos a pecar claro pero nosotros no da esa diferencia pero pero por ejemplo cuando sigue diciendo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos si confesamos nuestro pecado exactamente ahí no no cambia no cambia de grupo de personas porque en todo caso diría y a los que andan en tinieblas crean en Cristo para que salgan de las tinieblas no les no les no les no les se están engañando que creen que dicen que tienen comunión con Dios cuando no tienen comunión con Dios y cuando andan en tinieblas entonces otra palabra cuando le están diciendo ustedes son mentirosos claro ustedes no están practicando lo que ustedes están confesando claro pero Juan no no en toda la carta no habla de salvación en toda la carta habla de la práctica cristiana lo vamos lo vamos despedazando no no claro yo solamente veo porque de lo contrario el versículo 7 era suficiente para decir porque ahí está diciendo que pecamos claro claro para que vamos meter el 6 también no había necesidad del 6 ya bueno lo que pasa es como va cambiando el tema acuérdense que en el capítulo 2 no hemos cambiado el tema todavía no pero te lo digo como que sería abundar de dos versículos cuando en realidad uno podría decir todo lo que pasa es que la mitad del 7 empieza el argumento del 8 y 9 en 10 que es donde dice que si decimos que no tenemos pecado lo hacemos mentirosos exactamente entonces nosotros estaban pecando pero entonces no entiende andaban en tinieblas pero también en el 7 van a pecar y van a hacer cosas malas pues no veo la diferencia pero en el capítulo en el versículo 8 no les dice y los que tienen pecado tienen que confesarse y creer en Cristo para ser salvos nunca les dice que tengan que creer en Cristo pero el 6 lo explica muy bien o sea no podemos si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas somos mentirosos somos mentirosos es decir de que está hablando no está hablando de que si estamos en tinieblas sino de que andamos en tinieblas está hablando de la práctica no de la posición de la persona no de la posición espiritual de la persona está hablando como practica su vida diaria no está diciendo posicionalmente en donde está pero el punto es que si el cristiano tiene el Espíritu Santo no anda en tinieblas va a pecar va a caer como Pedro o lo negó tres veces pero no es que ande en tinieblas no puede andar en tinieblas porque ya tenemos el Espíritu Santo nosotros pero no está caminando con Dios está caminando fuera de Dios cuando hagamos pecado eso es pecado todos los cristianos van a pecar pero cuando decimos si andamos en la tiniebla nosotros somos hijos de la luz nosotros no podemos andar en tiniebla cuando somos sellados con el Espíritu Santo y podemos y aquí está el punto es justamente el punto vamos estamos hablando de pecar pecar no vamos a pecar pero decir que andamos en la tiniebla siendo hijos de Dios y siendo sellados con el Espíritu Santo podemos hacer eso sí sí vamos a ver qué es pecar es violar la ley de Dios claro y si y si en Dios no hay tinieblas nosotros hacemos algo que va en contra de la ley de Dios inmediatamente nos salimos de la comunión y tenemos que pedir pecado para entrar a la comunión otra vez bueno pero ya Jesucristo pagó con todos los pecados de todos nosotros por eso dice que en la sangre de Jesucristo es que volvemos a tener comunión con el Padre acuérdense que el tema el tema del capítulo 1 es la comunión entonces esta iglesia se estaba saliendo de la práctica de las escrituras esta iglesia que había sido salva estaba empezando a practicar cosas que no le agradaban a Dios estaban andando en tinieblas estaban andando en su propio en su propio entendimiento ese es el problema nosotros por ejemplo hoy en día qué pudiéramos nosotros decir como iglesia no nada más nosotros pero las iglesias de hoy una iglesia que practique cosas que no son de Dios que no son cosas que Dios ha mandado déme ejemplos bueno espérame tantito la iglesia católica no es cristiana porque ellos no creen que son salvos por la sangre de Cristo ellos creen que son salvos por la iglesia católica la vamos a poner aparte pero hermano decía la iglesia de la prosperidad ok el sábado hablábamos de Billy Graham con los varones muchas personas creyeron y aceptaron al Señor Jesucristo con el mensaje de Billy Graham hizo una labor de evangelismo por todo el mundo pero yo le decía Billy Graham fue un falso maestro porque él no enseñaba la salvación por gracia y le daba varios puntos acerca de su ecumenismo de Billy Graham que él no fue no fue un maestro de la sana doctrina ¿me explico? pero la gente que creyó con él y que creyó en Jesucristo fue salvo y han vivido una vida en relación a esa salvación ¿verdad? a ellos no les afectó las falsas enseñanzas de este hombre ¿me explico? entonces en la iglesia de la prosperidad ¿verdad? vamos a encontrar muchos que han sido engañados y que no son salvos pero vamos a encontrar algunos que han alcanzado salvación aún a pesar de la mala doctrina ¿me explico? por ahí alguien dijo la iglesia pentecostal lo mismo ¿me explico? ¿qué es qué es lo que hace que una persona sea salva? la fe en el Señor en Cristo no la mala doctrina o la buena doctrina ¿qué es lo que hace que una persona madure en Cristo? la buena doctrina la sana doctrina ¿qué es lo que hace que una persona puede imitar a Cristo? su compromiso con Dios y la llenura del Espíritu Santo ¿es cierto? pero cuando nosotros no nos comprometemos con Dios la llenura del Espíritu Santo no viene en nuestra vida ¿ok? acuérdense ¿cuántas veces somos ¿cuántas veces somos bautizados por el Espíritu Santo? una sola vez ¿cuántas veces somos bautizados en el cuerpo de Cristo? ¿tú no les parta el cuerpo de Cristo? no me los parta Dani se me quedo viendo una vez somos bautizados en el cuerpo de Cristo ¿cuántas veces nuestro Espíritu fue regenerado? una sola vez ¿cuántas veces nacimos de nuevo? una sola vez ¿cuántas veces fuimos hechos criaturas nuevas? una sola vez ¿cuántas veces podemos ser llenados del Espíritu Santo? muchas veces muchas veces ¿y de qué depende que se haya llenado del Espíritu Santo? de mi compromiso con Dios de que no caminen las tinieblas de que caminen la luz y aunque en el ser está hablando de una condición claro está condicionando si decimos una condición entonces está hablando de algo hipotético hipotético no los está acusando pero está diciendo sí y si hay una persona que dice sí yo creo en esto y yo creo en Dios yo sigo a Dios y no está y está andando todo el tiempo en tinieblas pues la verdad no está en él no es una persona cristiana sí pero no pero el verbo que utiliza no es el verbo posicional no es el verbo estar en él sino que es un verbo práctico no anda en él no practica las cosas de Dios y la persona que no practica las cosas de Dios bueno vamos a ver más adelante porque más adelante dice que los que somos salvos no practicamos el pecado y ahí y ahí nos metemos en problemas porque ahí estamos en una condición una condicional sí es una condicional que habla de los actos de la persona si esta persona hace esto si esta persona hace aquello no anda haciendo esto no anda haciendo aquello no está hablando de una posición esta persona no está en Cristo o si está en Cristo no está diciendo eso está diciendo no anda está hablando del comportamiento está hablando del comportamiento del cristiano y está hablando de que tanto está reflejando incluso el mismo carácter y el mismo se incluye la sangre de Cristo nos limpia todo y si andamos entonces es una condición no significa que él está en esa posición exactamente está hablando de una situación hipotética está haciendo una comparación y está hablando de los hechos el cristiano no de su posición de otra manera él no se incluye él él no estaba en esa posición no se hubiera incluido o sea que en el 7 cuando dice tenemos comunión con otros o sea que no no en el 6 en el 6 dice si decimos que tenemos es decir él y los que están escribiendo con él junto con la iglesia se incluye si decimos que tenemos comunión y no andamos en él nosotros somos mentirosos pero no está incluido en ese grupo me explico entonces está hablando de la condición que el cristiano puede llegar a desarrollar cuando no están dando de acuerdo a las cosas de Dios y no de la posición del cristiano como salvo es importante eso es bien importante que acabamos de decir porque si no determinamos esto aquí el resto de la carta que nos va para otro lado el resto de la carta se convierte se convierte en un examen para ver si somos salvos o no somos salvos nos está enseñando cómo se practica el evangelio porque no ok no nos habla de salvación en toda la carta nos habla de practicar de andar en la luz de amar de demostrar que somos discípulos está hablando de cómo practicamos el evangelio en otra palabra tenemos que ser luz tenemos que ser luz en lo que está diciendo en lo que está diciendo si tú crees que está diciendo esto no no esto no es así eso no es así exactamente esto no es así pero no le está cuestionando directamente sino le está explicando cómo es el evangelio o sea que está diciendo que este es un estilo de vida que los cristianos pueden llegar a vivir es que bueno deben de vivir es que los cristianos deben llegar a vivir ajá no no está hablando un una un subjetivo que dice a lo mejor va a pasar subjuntivo subjuntivo que dice ojalá que lleguen a vivir así no 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 él está haciendo una comparación blanco y negro la luz las tinieblas deben de vivir en la luz debemos de vivir en la luz dar testimonio de lo que de lo que dices ser dar testimonio es el resultado de vivir en la luz ajá a veces a veces nos hemos confundido y pensamos que el testimonio externo es importante ahora es muy importante va que cuando vayamos a la tienda demos testimonio que somos cristianos por ejemplo la cajera nos dio cambio y demás si usted se dio cuenta regresa y le da oiga se equivocó damos testimonio es que predicamos del evangelio somos amables amamos al próximo etcétera damos testimonio pero eso debe de ser el resultado de que andamos en un y no y no lo que fuerce que andamos ya sería un legalismo que dice galatas galatas 5 20 21 si no me equivoco no que pasó no 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 yo voy a quitar 5 20 21 pues ya no te vas a ver galatas 5 20 21 dice idolatría oh entonces 21 22 21 22 envidia es homicidio ajá que fue el 22 más el fruto del espíritu no no 22 más el fruto del espíritu entonces 22 5 22 ajá 22 23 ajá entonces el fruto es un resultado es un resultado el fruto de andar en la luz el resultado de andar en la luz produce amor gozo paz paciencia divinidad que es el testimonio externo entonces como debo yo de andar en la luz imitando a triste como meditando en la palabra meditando en oración disponiendo mi corazón para que lo utilice mi tiempo para que lo utilice mi vida el caso de Elías es muy interesante dice el hermano la única petición que no fue contestada quien le quite la vida y no le quita la vida se la lleva vivo se la lleva vivo oiga dice Elías ya mátame le dice Elías a Dios para que se se quite te llevo vivo y no te vas a morir ni vas a ver la muerte oiga pero el caso de Elías es muy interesante Elías está totalmente desesperado ha hecho grandes milagros por parte de Dios ha hecho profecías increíbles en fin está desesperado y le dice Dios vete al desierto y se va hay un reachuelo ahí acaba de acaba de profetizar que no va a llover en tres años y medio acaba de profetizar no hay lluvia y le manda a Dios a donde hay un río y le manda pájaros para que le den de comer le llevan comida a los pájaros llega el tiempo no ha llovido se le acaba el agua se seca el reachuelo y le dice Dios sigue adelante vas a encontrar una casa con una viuda vete a meter con la viuda bueno va a vivir con la viuda va a vivir con la viuda y la viuda no tiene para comer le dice a la viuda oye pues regálame un pancito pues bueno pues lo único que tengo y ahí nos morimos porque ya es lo único y nunca se le acaba la provisión de Dios para el día ok pero pero que hizo el día hace esos tres años y medio alguien que me diga no hizo mucho bueno no hizo nada no hizo mucho no hizo nada comiendo fue a vivir a la casa de una viuda para que la viuda le diera de comer tres años bueno sí sí claro es el hombre de Dios va a ser perfecto pero pero Dios le da un descanso de tres años y medio donde estaba el corazón de Elías una vez que Elías entiende porque 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 Dios le dijo que voy a pasar enfrente de ti y pasa el viento y pasa el huracán y no estaba y pasa el viento y ahí estaba entonces entonces se reconcilia con Dios donde estaba el corazón de Elías estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque Dios le dice siéntate ahí por tres años tranquilo y después te pongo a trabajar claro y nosotros a veces pensamos que es al revés que hay que trabajar 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 por Dios trabajar por Dios trabajar por Dios para que vean que yo estoy así no no tranquilo ponga su corazón en Dios y él le va a saber claro y al tiempo de Dios Dios lo va a usar pero medita en Dios viva en Dios ponga todo su tiempo a Dios y si Dios no le dice que usted haga nada pues no haga nada ¿no entienden? pues está fácil cuando cuando ok esto tal vez no lo sepa pero se lo voy a platicar corrí el año no por ahí del dos mil diez no dos mil nueve dos mil nueve yo sentí como que Dios quería que yo fuera pastor y como que empecé a sentir mucho ¿qué estás diciendo señor ¿qué quieres que ya pasó? no yo dije bueno pues como que creo que Dios quiere que sea pastor está bueno empezamos a ser juntos en la casa ¿de acuerdo? y no pasó absolutamente nada nomás éramos nosotros sin nadie llegado bueno nada pensé que el señor quería quebrir una obra pero no bueno nos fuimos a meter a una iglesia llegamos a esta iglesia y no tenían pastor dije pues aquí está la cosa Dios quiere que sea pastor de esta iglesia no ahí cayó está la cosa y en eso estoy conocido a los hermanos cuando ellos contrataron un pastor de medio tiempo que es pastor de otra iglesia entonces el hermano nada más venía los domingos a darle todavía sigue ¿verdad? todavía sigue entonces le dije al pastor oiga pues yo sentí de Dios que Dios me está llamando al pastorado que le parece que trabajamos juntos y tal vez después Dios quiera que que se pueda llegar de pastor no el hermano como que se burló no le gustó la idea nunca trabajamos juntos vángame el señor oiga para el 2011 me cambian de trabajo nos movemos para acá para front royal y dije yo ahora ¿qué voy a hacer acá? pura bata puro caballo a lo mejor parte del mundo te trajo claro no no Dios tiene un plan salí fuera de la ciudad ¿qué hice yo? pues voy a buscar una iglesia donde reunirme y ya eso del sueño ser pastor yo creo que me lo me fumé marihuana o algo porque yo no yo creo que no era de Dios encontramos una iglesia nos empezamos a reunir en la iglesia me senté en la silla con cualquier mano ¿verdad? y hubo necesidad que no había quien tocara los instrumentos le dije al pastor yo le puedo ayudar en la música está bueno así empezamos a tocar ahí en la música y luego el hermano que daba la escuela dominical de adultos lo mandaron a Irak o no sé dónde desde la guerra yo era parte de los estudiantes de su clase y me dice el hermano voy a estar fuera por parte del gobierno me van a mandar a Irak dos meses ¿qué le parece si estos dos meses usted me ayuda a ir a la clase? bueno pues la clasé por dos meses y me vuelvo a sentar cuando regresa la hermana cuando regresó la hermana ya no quiso tomar la clase me quedé yo de maestro y después venían hispanos que entraban y salían de la iglesia veíamos que venían hispanos no entendían pero en inglés y se iban y el pastor de la iglesia me dice ¿por qué no empiezas un servicio en español? para esta gente que está ayudando ah bueno pues vamos a entender y de ahí salió la iglesia ya después el pastor me dice oye yo creo que vamos a tener que ordenar como pastor porque ya estamos teniendo congregaciones pero pero cuando yo me senté cuando le dije a Dios ok señor a tu tiempo y si es que se va a dar que se dé y si no se da pues que no se dé Dios empezó a desbloquear los problemas ¿me explico? entonces cuando nosotros ponemos nuestro corazón para Dios le digo ok señor usa ¿cuándo? pues cuando quiero y si no me vas a usar pues ahí tenme en la banca de reservas pero pues hay que es es un es un crecimiento individual espiritual que nos 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 pone en un lugar para prepararnos sí porque así igualmente me tengo una historia más o menos así donde yo no entendí por qué mi jefe me mandó ahí porque yo era más más grande en esta área pero había una necesidad y entiendo que allí recibí la bendición de Dios sin saber yo estaba molesto y el trabajo era día y noche diferente pero allí donde recibí todas mis este la bendición de Dios sí en toda forma me preparó para venir aquí yo no sabía eso así es Dios pero entonces cuando nosotros por nuestro propio esfuerzo queremos demostrarle a Dios que estamos comprometidos con nuestro esfuerzo no funciona cuando nosotros le demostramos a Dios que estamos comprometidos con Dios al disponer nuestro corazón ok ¿qué hizo Isaías para que Dios lo usara? Dios lo escogió a él claro pero ¿qué hizo él? claro antes antes de que pudiera escuchar la voz de Dios reconoció su pecado reconoció que no era digno de servirle a Dios y después escuchó la voz de Dios ¿a quién enviaré? ¿a quién irá? aquí estoy y fue todo lo que hizo y de ahí Dios y de ahí Dios lo empieza a hacer ¿qué calificativos tenía Isaías para distinguirse de los demás hombres para ser profetas? que yo sepa ninguno él era relacionado a la de Isaías bueno Isaías tenía tenía una posición económica alta tenía de lo que estaban gobernando también se rozaba se rozaba con los gobernadores con los reyes él trabajó con seis reyes de Israel es decir tenía un conocimiento estudiado ¿verdad? pero espiritualmente espiritualmente ¿qué le vemos a Isaías? ¿era sumo sacerdote? ¿era? ¿no? ¿entienden? ahora si le seguimos rascando Gedeón Dios usó al tal Gedeón ¿dónde se encuentra Dios con Gedeón? Gedeón estaba escondiéndose porque venían los vecinos a quitar la cosecha y le dice el ángel hombre valiente Gedeón ¿dónde se encuentra? ¿quién? ¿yo? no, no te equivocaste es el vecino es el vecino le dice Dios te ha escogido Dios te ha escogido para que liberes a Israel dice ¿yo? ¿que vengo de la familia más pobre de Israel? no no, no, no aquí algo anda mal le dice el ángel esto es lo primero que quiero que hagas destruye la imagen de la diosa acera que tiene tu papá ok va por unos amigos y a medianoche lo hace escondido el hombre valeroso tenía más miedo ¿me entienden? ¿qué calificativos tenía él? ¿qué calificativos tengo yo? ¿qué calificativos tenemos nosotros? lo único que Dios ve es su corazón ahí está el truco y dejemos que la transformación interna del fruto externo que Dios quiere no lo hagamos al revés no tratemos de que por fuera estemos forzando al espíritu no, no, no el espíritu cambia en base a la palabra de Dios y entonces se refleje lo que tenemos ya son las ocho pero le voy a dejar la tarea que lea el capítulo uno de Josué lo leíamos ayer ser valiente ser valiente pero para qué valiente en qué ser valiente 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 la pregunta es cuando Dios le dice a Josué le da las instrucciones de Josué en el capítulo uno de Josué ¿qué tenía que hacer Josué? ¿qué es lo único que Dios le manda a Josué? dar en Dios bueno vamos te lo hago tarea pues usted siempre quiere que le haga la tarea aquí pues cómo hace a la que entraba en la tierra prometida sí sí tenía que meter al pueblo en la tierra prometida tenía que destruir a las siete naciones metir con pero qué tenía que hacer él cuál era cuál era la tarea le haces la tarea por favor ubíquese ubíquese ¿verdad? tarea para que se la haga en casa le hace el capítulo uno de Josué y la pregunta es ¿qué era lo único que tenía que hacer Josué? ¿ok? ya me gané mi puntito eso es todo vamos vamos a orar para ser despedidos amén Cristo Padre Celestial venimos delante de tu presencia en esta hora darte gracias por tu palabra Señor darte gracias Señor por la la dificultad que encontramos Señor siempre al estudiarla Señor porque de lo de lo no sabio escogiste tú Señor para para enseñarnos Señor yo te doy gracias por el privilegio que me da Señor de poder estar enfrente de esta congregación Señor enseñando lo poco que tú me dejas entender Señor abriendo las escrituras Señor para que todos juntos si es posible Señor podamos andar en la lucha si es posible Señor podamos practicar las escrituras no solamente oírlas y si es posible Señor que tengamos comunión unos con otros y que la comunión verdaderamente sea contigo como Padre Señor eso es lo que deseamos como iglesia deseamos hacer tu voluntad y deseamos Señor que tú nos ayudes para para ver esa transformación maravillosa de la cual nos hablan las escrituras Señor y que anhelamos experimentar todo lo que ayúdanos por favor Señor a poderlo hacer a poderlo experimentar a vivir para ti Señor y que Señor confiemos que hemos sido salvos que ya la sangre de Jesucristo nos ha limpiar todo pecado que ya tenemos vida eterna que hemos pasado de muerte a vida Señor que hemos sido justificados que no hay condenación para los que estamos en Cristo porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo que tenemos paz delante del Padre y que en esa confianza Señor vivamos esta vida esperando Señor a que tú nos uses cuando a ti te plaza y esperando Señor producir el fruto que tu Espíritu Santo quiere producir bendice a cada uno de mis hermanos Señor acompáñanos el resto de la noche el resto de la semana permite que vivamos Señor en santidad que vivamos con el gozo de la salvación que la paz tuya Señor que sobrepase tu entendimiento guarde nuestras mentes y nuestros corazones y que Señor podamos descansar en ti sabiendo que tú eres el que nos ha dado la vida y que esa vida es permanente Señor ve con nosotros te lo pido en el nombre de tu Espíritu Santo y que Dios salva a Dios Amén Amén Bueno, estamos despedidos mis hermanos nos vemos el viernes si Dios lo permite nuestra hermana Mercedes nuestra hermana Rey nuestra hermana Vladimir bueno, ellos salen de viaje y que Dios salen de viaje y que Dios salen de viaje